hola chicas como están bienvenidas a un nuevo vídeo miren por aquí es día viernes y pues que creen que ando apurada porque este vienen mis suegros y pues estoy preparando pozole ya ven que hoy es 15 de septiembre y pues un rico pozole es lo que vamos a estar comiendo el día de hoy y pues chicas ahorita ando apuradita ando este comprando ya nada más me falta ahí arriba ir a tener camas y trapear y listo terminé de hacer y pues vean ahí ya tengo cociéndose el pozole me acabo de poner el pollo y pues ahorita estoy acomodando unas verduras y rutas que estuve comprando y pues chicas bienvenidas a un nuevo vídeo espero que sea de sagrado y vean aquí venimos a una plaza aquí el centro y pues aquí andamos buscando unos tenis para hacer que le va a comprar su abuelito y vean mis suegros nos mandó una dona de ahí de liverpool estaban bien ricas y vean aquí ya íbamos a casa y se nos antojaron unos esquites y pasamos a un puestecito y vean estaba todo muy bonito adornado muy bonito de méxico y vean los centros de mesa hicieron centros de mesa con unas mazorcas y con unas plantitas ahí también decoraron ahí te podías tomar una foto y pues si todo estaba bonito y pues aquí estuvimos comprando vendían elotes esquites chileatole dorisquites tostiesquites y todo estaba muy rico y 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 vean lo que trajo mi suegra ya nos trajo una hojaldra que es el tradicional pan de muerto y y ya probé un pedacito y está delicioso sólo probé un cachito y ahorita me voy a servir me preparé un chocolate caliente y pues si queda riquísimo así y vean estamos en septiembre y ya hay de este pan y y vean también estuve pasando a comprar algunas cosas a horrera para los lunch de la semana y pues son cositas que ya me hacían falta vean ya me hacía falta jabón jabón de baño estuve trayendo dos paquetitos y que más estuve trayendo huevo me traje me traje este paquete de huevo me traje también jamón para los sándwiches me traje queso de este es el que nos gusta queso de queso panela y también me estuve me estuve trayendo este paquete de salchichas también traje este paquete de queso manchego este sabe muy rico se los recomiendo está muy muy rico también traje dos paquetes de yakul también estuve trayendo yogurt les digo que todo esto son para los lunch también me estuve trayendo este té este es de dice que es para la digestión es de manzanilla con hinojo y ya lo probé y está rico también traje café ahora me traje de este a ver qué tal sale también estuve trayendo unas medias noches porque luego les pongo eso de lunch un hot dog y el pan bimbo para los sándwiches y vean mi suegra me trajo estos tamales y pues aquí están ahorita los voy a meter al refrigerador y mañana nos estaremos desayunando unos y también estuve trayendo jabón para las manos yogurt harina para hot cakes unos hades me traje dos también estuve trayendo plátanos para el licuado un papel aluminio un jabón para la cara este me gusta comprárselo a mi hijo porque le limpia la cara anda con lo de sus granitos que le salen y si le limpia también estuve trayendo una cera para coche y un cloro esas son las compras que estuve haciendo chicas y vean chicas aquí ya llegamos a la casa y que creen que encontré a mi perrita mal no sé qué fue lo que pasó de repente bueno vimos que estaba temblando mucho y la cabecita se le iba así como que de lado y andaba como borrachita no entiendo qué fue lo que pasó ya la llevamos al veterinario le puso un suero pero que creen que ya se lo chispó entonces ahorita aquí se lo voy a estar arreglando y pues sí chicas así es miren ahorita le voy a estar arreglando se lo voy a acomodar porque ya se le salió lo bueno es que no se le salió el catéter y pues ahorita se lo voy a estar arreglando le voy a poner un poquito más de cinta y pues aquí la voy a tener ya la subí y aquí la voy a estar checando la voy a dormir aquí conmigo y pues voy a estar al pendiente a ver qué es lo que lo que este para más más que nada para que le esté yo checando el suero que le pase y que no este se lo vuelva a quitar y vean aquí ya es el otro día hoy preparé de comer un caldito de res con verduras es carne de res con verduras lleva elotito calabaza zanahoria chayote y vean también ya llevé a mi perrita al veterinario ya la estuvo revisando ya le dio medicamento me dice que tuvo un daño neurológico ella está muy viejita y pues como que ya días anteriores veíamos que como que le temblaba una bueno las piernitas de atrás entonces nos dijo el veterinario que que sí que es eso entonces ahorita le dio un tratamiento y pues la vamos a tener en observación la vamos a estar vigilando que coma a ver cómo cómo está y pues sí chicas miren ahorita aquí la tengo conmigo me la traje aquí a mi recámara le subí su camita y su cobija y pues aquí la voy a tener aquí la voy a estar checando más que nada porque me dijo el veterinario que pues también puede ser que convulsione pero pues gracias a dios no ha convulsionado ya desde que la bueno desde que la llevé al veterinario fue en la mañana ahorita ya es en la tarde noche y pues hasta ahorita está tranquila está bien hola amigos cómo están buenas noches por aquí los saludo es ya bien tarde y pues la verdad todo el día no agarré el celular desde ayer tuve enfermita a mi perrita este no sé qué fue lo que pasó que llegué del local y pues ya la encontré pues malita este no sé ese día nos fuimos como a las 6 de la tarde de la casa y regresamos a las 8 o sea prácticamente fueron dos horas y en esas dos horas no sé qué pasó este que se puso malita y pues la llevamos al veterinario esa hora en la noche este lo bueno es que sí este el veterinario se se quiso regresar porque pues no vive aquí y pues se regresó a la veterinaria para atenderla y pues la verdad estuvo con suero la tuvimos con su suero este se tenía que quedar internada pero pues la verdad iba a estar sola entonces yo le dije al veterinario que me la traía a casa y pues aquí me la traje y estuvo con su suero este ya amaneció pues un poco mejor no como como siempre está pero que creen que no quiere comer no quiere comer no quiere comer entonces pues me dijo el veterinario que le tuviera que bueno le tenía que moler su comida y darle con una jeringa entonces es lo que estoy haciendo le he estado moliendo su comidita y se la doy casi casi pues la obligo porque no quiere nada más ve que le voy a dar y voltea su cabecita y no quiere y pues sí chicos aquí la tengo ahorita de hecho pues ya está aquí se duerme se está durmiendo aquí conmigo ella tiene su casita ahí abajo pero ahorita se está quedando aquí ya la vieron y aquí está con su camita y su cobijita y pues aquí la tengo la estoy checando y pues vamos a ver cómo cómo va mejorando esta semana de hecho dijo el veterinario que la tuviera una observación 15 días y si la verdad no pues ya no la encontramos mejoría el doctor dijo que pues habría que que dormirla porque pues mi perrita ya está grande ya tiene 14 años entonces este pues si ya está viejita y pues si nos dijo el veterinario que ahorita la tuviéramos en observación tiene su tratamiento y pues a ver qué pasa chicas yo le estoy ahorita consintiendo mucho de por sí que ella es bien linda es como les diré es bien quietecita bien tranquila y y ahorita que se enfermó pues ni se mueve de su casita entonces pues yo la la animo la saco que salga de su casita y así pero pues sí no no como que no no sé no sé este no sé estoy pensando eh si pues si la sigo si la sigo llevando al veterinario si si le digo al veterinario que ya la duerma no sé es una difícil decisión imagínense 14 años con nosotros la tuve desde bebecita y pues si la queremos muchísimo 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 ella estaba muy hallada con mi abuelita este osea era su perra de mi abuelita y pues mi abuelita ya no esta conmigo y y pues era lo único que me quedaba verdad su perrita y pues si chicos miren ahora ella ya esta malita ahorita y pues vamos a ver como va reaccionando y pues si chicos me han dado pues algo ocupadita y pues no les habia podido este grabar pero pues ya aqui esta el video tardecito pero pues ya les quise grabar un poquito para platicarles sobre mi perrita y pues si chicos les continuo este video se los voy a poner este pedacito se los voy a estar poniendo junto con otro video